Música Con su venia señor presidente, compañeras y compañeros legisladores, ciudadanos que nos observan a través del canal del Congreso. Para el Grupo Parlamentario del PRI, impulsar un desarrollo sustentable en nuestro país es sin lugar a dudas el único camino para alcanzar un crecimiento económico con bienestar social, cuidando y conservando de nuestros recursos naturales. Entre estos últimos destacan nuestros bosques, que nos ofrecen, entre otros servicios ambientales, la recarga de los mantos acuíferos, fijación de suelo ante efectos climatológicos extremos como lluvias y huracanes, hábitat de un gran número de especies de flor y fauna y de manera fundamental, los bosques fungen como reguladores del clima al capturar carbono y con ello, mitigar el calentamiento global que hoy nos ocupa y preocupa como problema prioritario a escala internacional. En este contexto, México está ubicado a nivel internacional como uno de los países con mayor superficie forestal. Desafortunadamente, también se ubica entre los países con mayor deforestación de bosques primarios. En las últimas dos décadas, según datos de la CEPAL, en las trayectorias ambientales, México posee la más alta tasa de deforestación en el mundo. En este sentido, la degradación ambiental provoca pérdidas anuales equivalentes a 8% del Producto Interno Bruto, conforme a datos de Inegi. Entre las causales que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales destaca de la pérdida de bosques en nuestro territorio, están los incendios forestales, después de las actividades agropecuarias y los desmontes ilegales. En este sentido, esta fracción parlamentaria está convencida que el Estado debe de actuar de manera prioritaria, atender y frenar de manera eficiente estos causales, ya que de no hacerlo se pone en riesgo la capacidad de impulsar un desarrollo sustentable con graves afectaciones sociales y ecosistemáticas. De manera particular, los incendios forestales, además de causar graves daños al menguar, los servicios ambientales que ofrecen generan afectaciones a la salud humana por la emisión de humos, con altas concentraciones de dioxinas y furanos que están considerados como gases potencialmente cancerígenos. Retomando datos de la iniciadora, alusivos al reporte semanal de resultados e incendios forestales de la CONAFOR en el año 2014, esta comisión registró 5.325 incendios forestales en nuestro país, que siniestraron más de 155 mil hectáreas. Según esta institución, el 98% de estos incendios tienen un origen antropogénico, destacando el 36% por actividades agropecuarias, el 23% por causas desconocidas y el 25% por fogatas y cigarrillos. En pero, para atender esta problemática, México cuenta con el Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales, el cual opera a través de la coordinación y concurrencia de los tres órdenes de gobierno, además de organizaciones civiles y voluntariados regionales. Asimismo, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable contiene diversas disposiciones en materia de incendios forestales, destacando el capítulo tercero de su título quinto, a regular la prevención, combate y control de incendios forestales. Desafortunadamente, se advierte que este problema no ha sido resuelto al presentar un creciente número de incendios forestales, es decir, han sido poco eficientes el conjunto de normas jurídicas en esta materia, aunado a una presumible baja capacidad institucional para la atención. Ello se ha reflejado en graves daños a nuestros recursos forestales, a nuestros ecosistemas y a la calidad de vida de las comunidades impactadas por estos eventos. La iniciativa presentada por la diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso, que propone reformas, adiciones y derogaciones a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, consistentes en no otorgar autorización de cambio de uso de suelo en terreno incendiado sin que hayan pasado 20 años y se acredite que el sistema se ha regenerado, así como incrementar los montos de las multas económicas a quien genere daños. Para el efecto, la iniciadora cuenta con argumentos sólidos que reflejan la imperiosa necesidad de hacer cambios acordes a la problemática y desafíos actuales en este ámbito, debido a que las consecuencias y afectaciones de los incendios forestales son de naturaleza económica, social, ambiental y ecológica, y lo preocupante es que son provocados en elevada medida por causas antropogénicas. Por ello, nuestro grupo parlamentario, el PRI, asume la importancia de la presente iniciativa al tiempo de reconocer al presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a las secretarias, secretarios e integrantes por el consenso logrado entre las distintas fuerzas políticas en el seno de esta comisión que participamos en su análisis y revisión, aportando elementos que le enriquecieron y perfeccionaron jurídicamente. Por lo tanto, compañeras y compañeros diputados, los invito a que juntos podamos votar a favor de esta importante iniciativa para impulsar un vigoroso desarrollo sustentable en nuestro país. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Aguirre. Gracias. 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 Gracias.